Clase A Que se prende el party Que se prende el party Yo soy el chavirito En mi party Va a tu rarirín Vente mami El party está lleno de rantas neguales De puta polla que se ven criminales Que te ponen sus palitas Pa' activar a los chajales Pero hay que ver cuál tiene la clave Si el que va te lo acabo con Una mezcla de danza con Todo lo que te sabe Con todo lo que te sabe Todo lo que te sabe Pa' ver si tienes la clave Bártelo hasta abajo con Todo lo que te sabe Una mezcla de danza con Todo lo que te sabe Con todo D.Y. con Todo lo que te sabe Todo lo que te sabe Pa' ver si tienes la clave Mira, ya léchate pa'ca Mira, no te vas pa' cerca Mira, que te quiero mirar Mira, mira Ya léchate pa'ca Mira, no te vas pa' cerca Mira, que te quiero mirar Vamos a cambiarle la voz. ¿Dónde están todas esas chicas? Que cuando bailan pareciera que les pica. Sin obsesión, sean altas o chicas. Miña colombiana, New York, inécticas. Te va a tu río, ridimástica y salpica. Porque en este ritmo como yo son puras fichas. Aquí no queremos más nechichas. Sobar de evolución, pico por la dicha. Pumí con ese tie-tay, se te marca toda la ficha. El party está lleno de rantanegyalo. De tus coboyas que se ven criminales que se ponen sus palditas. Y ya va a activar a los chacales. Pero hay que ver cuál tiene la clave. Si es que va, te lo acabo con. Una mezcla de danza con. Una mezcla de danza con. Todo lo que te sabe. Todo lo que te sabe pa' ver si tiene la clave. Bátelo a tabaco con. Una mezcla de danza con. Todo lo que te sabe. Todo lo que te sabe pa' ver si tiene la clave. Que te quiero virar. Que se prenda el fire. Que te quiero virar. Clase A. ¿Qué hice la ingresa? Interesante, mami. Guapiquiach. Clase A. ¡El notch! Yo soy Gachari Loco. Pa' todas las sesichores. Todos los chorteadores. You stay. Callao. Siempre clean. Quiero ver a todas las chicas. Quiero ver a todas las chicas. Quiero ver a todas las chicas. Knife. theme.